Una vez más, sonrían. Muy bien, ahora sí ya. ¡Misteriosa Mickey Herramienta! Creo que podemos dejar la vela para luego. Así que es la hora de... ¡La Misteriosa Mickey Herramienta! ¡Venga, pepí todos! ¡Misteriosa Mickey Herramienta! ¡Misteriosa Mickey Herramienta! ¿Cuál será hoy la Misteriosa Mickey Herramienta? ¡Una comba! ¡Bien! ¿Se entretenrá Minnie con una comba? ¡Con y danso! ¡Y crecerá Minnie Herramienta de ti! ¡Innipera! ¡No tiene la medición de la moneda! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Gracias!